Jacobo Peri Jacobo Peri, nace el 20 de agosto de 1561 y muere el 12 de agosto de 1633. Es compositor, cantante italiano, autor de la primera ópera, discípulo de Cristofano Malvesi. Estuvo al servicio del duque Fernando de Médicis y fue parte de la Camerata de Fiorentina. En 1597 compuso Daphne, la que sería la primera ópera. Escripió también ballets y música sagrada. Se conservan algunas de sus composiciones. Apodado el Melenudo por su gran cabellera, inició muy pronto sus estudios musicales y después de haber ocupado distintos puestos como organista y cantor en 1588, entró como este último en la corte de Fernando I de Médicis, donde fue nombrado director de la música en 1591 y camarengo general en 1618, siendo primero tenor y después organista bajo, el gran duque Fernando I. Sin embargo, la gran importancia que tiene Jacobo Peri en la historia de la música es por haber entrado a formar parte del grupo de estudiosos del Renacimiento, que fue la Camerata Fiorentina. A él se le debe la aparición de la ópera en la historia, que es Daphne, de la que no se conserva la música. Su siguiente ópera fue Eurídice, que ha llegado a integrar hasta nuestros días. El resto de las óperas que escribió Jacobo Peri, como son Tetide o Adone, se han perdido. También destacan sus canciones, como es el caso del ciclo Le Barie Musicie. Fue discípulo del organista Cristófano Malvecí, junto a quien se dio a conocer como músico e intérprete de sus primeras composiciones. Vieron la luz en los primeros años en la década de 1580 y en 1588. Fue en colaboración con Corsi que compuso Daphne, considerada la primera ópera. Sin embargo, el triunfo llegó tres años después con Eurídice, en 1600. Cabe mencionar que ambas óperas fueron escritas sobre el guión de Ottavio Rinusini. Escribió también varias áreas, ballets, intermedios y madrigales. Además de música sagrada, de sus composiciones pocas se han conservado. Estuvo asociado con varios poetas, escritores y músicos florentinos, incluyendo Vicenzo Galei, Giovanni Bardi y Corsi. En 1590 Peri se asocia con Corsi, el más importante patrón de la música en Florencia. Ellos creían que el arte contemporáneo era inferior al de la Grecia clásica y el arte romano y decidieron intentar recrear el teatro de la antigua Grecia tal como lo comprendían. Su obra se sumó a la de la Camerata de Florentina de la década previa, que había producido las primeras experimentales en monodias. El estilo de la canción solista con acompañamiento de un bajo en el recitativo. Tanto Peri como Corsi solicitaron al poeta Ottavio Rinusi escribir un texto y el resultado fue Dafne, que fue diferente a lo que los griegos hicieron y así fue considerada la primera ópera como nuevo género, estrenada en 1597 en el Palazo Corsi de Florencia. Pero la música se ha perdido. Los resultados movieron a Renu Sini y a Peri a trabajar en otras obras. Estrenada el 6 de octubre de 1600, que fue Eurídice, ésta se ha sobrevivido al presente, con recitativos entre áreas y coros para mover la acción dramática. En 1608 escribe Mantua y La Ariana con textos de Rinusini y áreas de Claudio Manteverdi y las óperas Teti de Siní y Adoné de Sikogni, que nunca se presentaron. Cuando él muere, el estilo operativo fue considerado como pasado de muerte. Sus obras. Dafne, fábula dramática con prólogo de seis escenas. Eurídice, fábula dramática con prólogo de seis escenas de 1600. La flora, overo, en 1628, la varía musiché a tres voces en 1609. Su obra, Eurídice. El género es tragedia realizada en tres actos. Basado en la metamorfosis de Ovidio, publicado en 1600 en italiano. Su compositor único fue Jacopo Peri. Lugar del estreno, Palacio Pitidio Florentino. Estreno, el 6 de octubre de 1600, el libretista Octavio Rimousi. En la escena primero, Eurídice aparece rodeada de ninfas y pastores para ayudarla a celebrar su eminente boda con Orfeo. En la segunda escena, Orfeo invoca a la naturaleza mientras expresa su felicidad. Mientras conversa con Arsetro, interrumpido por Turci, que alaba en matrimonio. Aparece Dafne. Le dice a Orfeo de la muerte de su amada provocada por una serviente. Orfeo abatido va con los pastores y las ninfas a la escena de la muerte. Escena 3. Arsetro describe cómo acompaña a Orfeo al lugar donde Eurídice murió, cómo este le llora y cómo vio descender del cielo un carruaje tirado por dos palomas blancas, donde una diosa sale y eleva a Orfeo con él. En la escena 4, Venus acompaña a Orfeo a las puertas del infierno y le dice que le diga a Plutón quien sea piada y regresa de vuelta a Eurídice. En la escena 5, los pastores y las ninfas preocupados por que no llegan Orfeo y Amitel les informa que ha visto a Eurídice regresar de los muertos. Orfeo y Eurídice llegan y la ópera termina con un regocijo general. Dentro de los personajes podemos encontrar que la tragedia fue realizada por un soprano castrato, Eurídice por un soprano que es Vitoria Architei, Orfeo tenor Jacobo Peri, Arsetrato Poster es un pastor, es un contralto Antonio Brady, Tirsi pastor tenor por Francero Rossi, Aminanta pastor tenor Francesco Rossi, Daphne, Niño Soprano por Jacobo Gusti, Venus por un soprano castrato, Plutón por Bajo, Una nueva forma de cantar surgió como respuesta a la teoría sobre la necesidad de trasladar la forma de hablar a la música, tan presente en la Camerata Florentina. Jacobo Peri muere el 12 de agosto de 1633. Música 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 ¡Suscríbete al canal!